¡Vamos! ¡Dale otra vuelta, chama! ¡Hey! ¡Hey! ¡Bomba! ¡Para que baile fuera de castigo! ¡Oye! ¡Dame un taro! ¡Con el santo! ¡Taro! ¡Tú otra vez! ¡Dile que no! ¡Dame! ¡De trabujo! ¡Due! ¡Enchufla! ¡Caduta! ¡Enchufla doble! ¡Mira! ¡Sesantanove complicato! ¡Bailador que no para! ¡De la noche hasta la mañana sintiendo el sol! ¡Setenta! ¡Esto tiene bombo, tiene la ye! ¡Para llevarla hay que tener la clave! ¡Porque tú no te metas si no sabes! ¡Se estánda due! ¡Se estánda due! ¡Mira cómo viene! ¡Ay! ¡Oye! ¡Me la vida no bajas! ¡Dale! ¡Coga tu pareja! ¡Tira tu pasillo! ¡Y ponte a bailar! A la rueda, rueda, si tú no bailas, tú estás fuera Marcando al tres más dos Dame Yo la pima buena Dúe A la rueda, rueda, si tú bailas, tú estás fuera Marcando al tres más dos Te copió la pima buena ¿Y tal? Prima Recogente que llegó el mando Rumba Dale una pa' arriba, enchufla y después dame dos Y se tenta con la prima hermana y sigue con mi familia Llegó Rosa, la peligrosa, la que se mueve y la que más goza Llévala pa' la rumba, si no es a nena se pone salida Calchata Dale un poco el trabuco Para que tú veas que aquí no hay fruto Con la suquita, amore Que Samurai se la pega con Rony otra vez Ella no se va, se despierta con la madrugada Oye, porque le gusta la cerveza, le gusta el tocatonca, le gusta la ala A la rueda, 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 si tú bailas, tú estás fuera Si tú no bailas, tú estás fuera Si tú estás fuera, no te pega Analiza la fuerza, si tú no bailas, tú estás fuera Yo te lo traigo, bailador Guapo Pa' que sin pena te muevas Pa' que sin pena te muevas, prima y hermana A suquita Rosa Tú sabes, Rony Mare Para mí la que llegó, dale que la rueda comenzó Enchufla, dale una vuelta Dile que no, pero pone guaperilla y reggaeton Setenta Setenta A ella le gusta como tú lo muevas Y dale, no pare, pero pónselo ahí Pisa la, pisa la, pisa la, pisa la, si dile que no Y ahora quiero dos con dos Pásame a María Basílala Que a mí me gusta Pásame a Juana pa' matar la gana Prima y familia Pásame a Juana pa' matar la gana Pásame a Juana pa' matar la gana Pásame a Chela, tenés su foca Sombrero noble Pásame a Juana pa' que su bala no te muevas Pásame a Juana pa' matar la gana Pásame a Juana pa' matar la gana Dale, pasa, pasa Pásame a Juana pa' matar la gana Pásame a Juana pa' matar la gana Pásame a Juana pa' nan Pásame a Juana pa' habitat la gana Pásame a Juana pa' matar la gana Pásame a Juana pa' matar la gana Sombrero Pásame a Juana pa' matar la gana Vive la música a Juana pa' комментар la gana Sera Muevete la cintura bombo Rompita ese encolo Che,gga Sedia Salta Silla Oye more Bupektorio ¡Caduta! ¡Esto es! ¡Dame! ¡Con el Samurai! ¡Mambo! ¡Un chamaco de Trabuco! ¡Aquí no hay truco! ¡Amaray! ¡Rolly Madre! ¡El juego está completo! ¡Directamente! ¡De la música de récord! ¡Así me gusta hacerlo a mí! ¡Mira! ¡Escuchando los consejos del maestro! ¡Sigue bailando mi música cubana! ¡De la noche hasta la mañana! ¡No me pares de bailar!